¿Qué onda gente cómo están? ¿Me extrañaron? Mi nombre es Edel y te doy la bienvenida a este tutorial para consolas liberadas. El día de hoy vamos a aprender cómo actualizar nuestra consola a la versión más nueva, para que así podamos disfrutar de las últimas actualizaciones que nos ofrece Ninty. Y tal vez te preguntes, ¿para qué quiero la versión más nueva en mi consola? Básicamente hacemos esto para que todos los juegos que instalemos sean compatibles y jugables para nosotros. También buscamos que si el sistema sufre cambios, los podamos disfrutar. Por ejemplo, desde hace ya algunas actualizaciones se le añadió a la consola la capacidad de utilizar audífonos Bluetooth. O también, si tenemos muchas aplicaciones o juegos instalados, podemos crear grupos. Pues bueno, todo este tipo de cosas las tendremos en nuestra consola gracias a este tutorial. Tienes que saber que este video siempre funcionará en cualquier versión de firmware. A menos que cambie el método, solamente estaré actualizando los links de la descripción. También, antes de empezar, te aviso que tengo un pack de Atmosphere que solamente tienes que descargar y meter a tu microSD para ahorrarte todos los pasos de este video. Y si no sabes absolutamente nada de la liberación de esta chula consola, te deja una tarjeta arriba a la derecha con las instrucciones para hacer todo desde cero. Ahora sí, sin más, vamos a actualizar nuestra consola. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a Google y buscar Switch Firmware. Igualmente, si queda alguna duda, tienes los enlaces correspondientes en la descripción de este video. Ya en el sitio, bajamos la versión a la que queramos actualizar la consola. Usualmente es el primer link que aparece en la lista. Seleccionamos una carpeta fácil de recordar y hacemos la descarga. El programa que hace la actualización de la consola se llama Daybreak y es súper ligero. El siguiente paso es ir al GitHub de Atmosphere, el programa que hace la liberación de nuestra Nintendo Switch. Descargamos la versión más nueva y verificamos que sea compatible con el Firmware que descargamos en el paso anterior. Sabremos que es compatible simplemente leyendo cuál es la versión más nueva de su portada, esta de la parte de aquí. Así, evitaremos quedarnos sin nuestro preciado hack en la consola. Por si acaso, también vamos a actualizar a GKT. Ya sabes, vamos a Google, buscamos Switch GKT y bajamos la versión más nueva. Por último, conseguiremos los SIG Patches. Estos son totalmente opcionales. Con ellos podrás correr cualquier juego pirata y se descargan igual que los otros programas. Esto sí que no lo incluiré aquí en el video por temas legales, pero si los quieres, pues ya sabes, los encuentras en 5 minutos buscando en Google SIG Patches. Una vez descargados, agarramos nuestros 4 archivos y vamos a extraerlos, esperando unos cuantos segundos. Vamos a obtener todos esos archivos. Justamente esta carpeta es la nueva versión a instalar en nuestra consola. Te recomiendo ponerle un nombre bonito. Yo le voy a poner suscríbete si este video te está ayudando. Eh, sí, sí estoy haciendo spam. Ahora, vamos a apagar nuestra consola y a extraer su memoria SD. A continuación, la introduciremos en la computadora y vamos a explorarla. Justamente en la raíz de la memoria, vamos a pegar todos los archivos, sobrescribiendo a cualquier cosa que sea necesaria. Tú dale sin miedo. Una vez todo copiado, vamos a retirar nuestra memoria SD de la computadora y a regresarla a nuestra bonita consola. A este punto espero que sea transparente y morada como la mía, porque todos sabemos que es la mejor versión de esta consola, ¿verdad? Ahora, hacemos lo de siempre. Retiramos el Joy-Con derecho, introducimos el Jig e inyectamos el Payload, ya sea con un Rcmloader o desde la computadora. Y así podremos entrar a Atmosphere. Si te perdiste del tutorial y ya no sabes de qué estoy hablando, te dejo el tutorial de cómo liberar tu consola en una tarjeta aquí arriba a la derecha ahora mismo. Le damos unos segundos y ya estando dentro de Atmosphere, abriremos nuestro ícono de Homebrew Menu. Si no lo tienes, basta con que abramos un juego, manteniendo apretando el botón LOR de alguno de nuestros Joy-Cons. Ahora buscaremos el ícono de Daybreak. Lo podemos abrir presionando sobre la pantalla o presionando el botón A sobre nuestro control. Una vez que estemos aquí, vamos a seleccionar Install y ahora toca buscar la carpeta donde metimos la actualización. Una vez que presionemos el botón A en la carpeta correspondiente, nos preguntará qué tipo de instalación queremos. Te recomiendo FAT32 más XFAT. Ya me pasó una vez que seleccioné la opción individual y tuve que volver a hackear toda mi consola. No te lo recomiendo. Vamos a darle unos minutos. Una vez que termine el proceso, nos pedirá reiniciar la consola. Presionamos sobre Reiniciar. Esperaremos unos segundos. Y qué crees, todo listo. Ya tenemos actualizada nuestra consola. Esto es fácilmente comprobable desde la configuración. Vamos al apartado Consola de hasta abajo de nuestra muradita y ahí veremos la nueva versión. Ahora solo nos quedaría abrir algún juego que tengamos instalado para ver que todo funciona correctamente y pues, si hiciste todos los pasos al pie de letra, ahí tienes, todo facherito. Si este video te fue de utilidad, te encargo un like. Y si me quieres apoyar de verdad, también te puedes suscribir al canal. Me sorprende que ya seamos más de 30.000 en apenas un par de meses. Y por lo mismo les agradezco que sigan aquí. Intentaré subir videos mucho más seguido acerca de la liberación. Los quiero mucho, amigos. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Aidel y nos vemos hasta la próxima.